ahí donde dice que este muchacho que habla que tiene un audio donde yo estoy llorando que me van a meter preso entonces porque él también haya nada metido también mira que te voy a decir una cosa eso de meter preso por algo que pasó hace años la verdad eso se llama no sé cómo se le dice en español eso se le dice que inspiró expiró pero aún si es un delito prescribió el crimen si tú cometiste en el crimen te metiste con una menor a los 13 años y eso prescribe con él con los años en honduras no te pueden hacer nada por eso sí pero allá ahora para que me van a meter preso si fue ya hoy la muchacha tiene 20 años y está con marido en eeuu imagínate no está ni en el país en eeuu ella la mamá y también el papá además yo tenía 26 años y eso yo tengo 33 años pero ese es un delito pero como te digo el delito se debe de ver ahí o pasado antes de tres años correctamente allá en honduras